La soledad 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 Si me has querido por mi cuerpo para exhibirme y pasearme como un muñeco que anda solo como un ridículo estandarte y mientras tanto mi sonrisa se iba volando hacia tus ojos Te preguntabas si me amabas y me tratabas como un tonto me sonreías y decías que soy bellísima Soy bellísima ¿Qué me importa mi cuerpo si mi alma está sola? Soy bellísima ¿Qué me importa mi cuerpo si mi alma está sola? ¿Qué me importa mi cuerpo si mi alma está sola? Soy bellísima Soy bellísima Soy bellísima ¿Qué me importa mi cuerpo si mi alma está sola? Soy bellísima Soy bellísima Soy bellísima